Hola a todos, soy Nadia Gs y bienvenidos a Let's Play, toquenme aquí en memoria Girl Sides 3rd Story en nuestra parte número 10, ya estamos en 10 partes damas y caballeros y ahora tenemos mucho que hacer, tenemos que seguir subiendo los palmatos, pero esta semana está triste, vamos a jugar con las amigas, Karen, hace mucho que no juego contigo ¿Qué se hace el cumpleaños de Ruka con? ¿Qué debería darle? Vamos a comprarle un regalo a Ruka, que se lo merecen, pobrecito, está loquito, pero aún así lo queremos, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a comprar? Hasuki Gay, no lo creo, Gachi Ranger Red Suit, creo que estos niños vieron mucho Power Rangers Bueno, en Japón de hecho originalmente fue donde fue el origen de los Power Rangers, por si no lo sabían, jeje. Ruka-kun. Oh, Mizuki-chan. Oh, Mizuki-chan. El día de hoy es tu cumpleaños, ¿cierto? Aquí tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Sí, ¿por qué no lo abres? ¿Cómo es esta? Oh, ¡maldito Lag! ¡Te odio! ¡Eres mi enemigo mortal! no creo que sea el espacio del disco porque mi disco tiene bastante espacio todavía considerando así que seamos pacientes y no querramos asesinar a nadie por esto vamos a ver alguien está ocupando mi espacio en lo demente así que quiero y exijo saber quién es creo que es el props ok ¿qué tal? ¡muy bien! lindo increíblemente lindo ¿de verdad? ¿de verdad? ¡ya está! ¡muy bien! ¿de verdad? ¡ye! se los voy a enseñar a todo mundo él está extremadamente infeliz estoy muy feliz perfecto y no tengo práctica así que vamos a meme los exámenes finales creo que tengo buenos parámetros para sacar una buena calificación lenguaje ¡yay! perfecto segundo día del examen matemáticas ¡yay! perfecto el tercer día del examen es tema electivo creo que es bastante bien el día de hoy es arte perfecto lógico es número 1 número 1 de la escuela tomen eso ¡yay! alcancé alto rango de toda la escuela valiola para mi esfuerzo Bambi felicidades ¡ah! Miu ¡1! ¡saguy! ¡hoshino! ¡michibiki to Bambi no toryoku! el... este... la cima del rango eso es genial las estrellas deben estar de tu lado Bambi ¡yay! Miu me halagó ¡ay! ella se me quiere ya no saque promedio muajajaja ok ah bueno puedo subir inteligencia el día libre Blanc deja de molestarme y puedo ir al club Bambi ¿y si llena era? Bambi ¿vamos a casa juntas? ¿estoy al pendiente? es que andalo ya no sazó ¡ah! ¡Karen! vamos a... al tele creo que ya encontré cuál es mi problema espero que ya nos siga por cierto Karen ¿nani? ¿nani? ¿sí? mmm... tu show de televisión favorito ¡Maldito lag! ¡te odio! ¡quieto! ¿qué es lo que usualmente ves en la televisión? ¿qué tipo de programas son los que ves? ¡quecco miru yo! por tanto es nuestro drama ¡y el barátito también! ¡qué tipo de programas son los que ves! es que es una asamblea sin profesor eh... veo mucha televisión generalmente series de drama jugo de variedades soy la típica chica de preparatoria pero... tus padres no te prohíben ver esos programas? ¿Qué? No, no, mi familia es solo una familia normal? Supongo, vivo sola ahora. Oh, ya veo. Si, estaba con mis padres. ¿No es solo una sola? No es solo una radio. Es demasiado silencioso cuando vivas por ti sola. Los sonidos de la televisión suenan mejor que el silencio. Ya veo... ¿Estás sola? Un poco. Pero, si me preocupes, no voy a pasar. Un poquito. Pero, si estás preocupada, puedes venir a visitarme cuando quieras. Viviendo sola, me pregunto cómo se sentirá. Tengo una impresión de que Karen coquetea con Bambi. No sé si es mi imaginación, pero tengo una impresión de que coquetea con Bambi de alguna manera. Wow. Ok. Ah. Casi es el cumpleaños de Karen. ¿Debería darle algún regalo? ¿Darle un regalo? Por supuesto. Debo darme prisa y comprarle un regalo. ¿Qué debería comprar? Crecer alta. Manual. El manual. Creo, ¿verdad? Antique netherlands. Digo... Supongo que este es un buen regalo para Karen. Le gusta mucho lo corto y la confección, la moda y todo, ¿no? Espero... Espero que no me lo regrese y... ¡Bambi! ¿Cómo te traves? Me insultaste. Karen. Ah, ahí está. Ahí ya. Karen. ¡Bambi! Pero... ¿Cómo te traves? Cuidado de pronto. Bambi. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué tienes tanta prisa? Jejeje. ¡Feliz cumpleaños! Aquí tienes un regalo. ¡Aaaah! ¡MOOOO! ¡¡Si! ¡¡¡¡ � y y y y lo que sabes! ¡Kentoki-chan! Oh no, mi corazón siempre se acelera cuando pasan estas cosas. Me gustan cosas como estas. ¿Por qué no lo abres? ¡No! ¡¿Felicidades?! ¡Bambi! ¡Me encanta Bambi! Dije, lo sabía. Ok, vamos. Bien, supongo. ¿Es día de práctica del club? Eso lo quiero saber. Ok, estoy viendo qué parámetros puedo subir. Sí, es día de práctica del club. Cuando es día de práctica del club, me lleva para allá. Ok, puedo aumentar mi encanto. ¡Y acá te llega un 90! ¡Qué emoción! Y puedo jugar con las amigas. Vamos con Karen. Karen no ayuda mucho con inteligencia, pero tenemos un buen parámetro afortunadamente. Y hay que invitar a Seiya y a Ruka. Ruka, vámonos. Alguna parte. Hola Ruka. Déjame, te invito a alguna parte. ¿Qué te dejan a B? Si, eh... Si es going to be... Eh, I don't remember. Here is... Hmm... Easy. Bien. Hace mucho que han invitado a Seiya y a Ruka a alguna parte, por eso estoy aprovechando ahorita. Eh... Todavía podemos aumentar un poquito más de nuestro intento. No tengo dinero... Sí tengo algo de dinero, pero creo que no tengo yukata. Ah, sí tengo una. Ay, esa memoria mía que a veces no ayuda, pero... ¡Ayudó esta vez! Ah, Ruka-kun... Llegas temprano. Ruka-kun, tú llegas tarde. ¿Ahora? Eh... No juegues al tonto. ¿Una yukata? Ah, sí. ¿Me quedé? YAMATO NADESHIKO SAIKO. ¿La ropa japonesa de mujer es la mejor? ¡Yay! Estoy feliz de haber utilizado yukata el día de hoy. Perfecto. Ya no hay más lag. Era eso. ¿Era eso? ¿Era eso? Creo que necesito un poco más... No solamente más espacio en el disco duro, sino también mejor memoria. Bueno, eh, ya. Bueno, supongo que llegamos temprano. ¿Ale? Aquí hay que aprovechar y tocar. Tocar, 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 tocar. Tocar. Hay una feria por ahí. Es el que saca. Vamos. Ah, bien. Ah! ¿Ya empezó? Está empezando. Mizuki-chan. ¿Nani? ¿Kininarna? ¿Sí? ¿Lamune? ¿Dónde está la limonada de soda? ¿Nani? ¿Kininarna? Eres muy anticlimático, Ruka. Aquí. ¿Ika no maruyaki? ¿Y el calamar frito? ¿Nani? ¿Kininarna? ¿Está más preocupado por su comida? ¿Justo aquí? ¿Ato? ¿Ey? ¿Nani? ¿Está más preocupado por su comida? el evento del canadero bueno, ya que... desde la época de la época de la canadero he venido a la canadero ¿sí? vengo a ver el show de los juegos artificiales cada año desde que era niño ¿qué? me preocupa el canadero me recuerda... me recuerda a ti cuando el verano el canadero te recuerda cuando llega el verano, ¿cierto? ¿no? un poco... un poco... un poco... un poco... un poco... un poco... si... si... los juegos artificiales son planos pero... si podemos verlos... justo en la playa a ver... creo que no... exacto los juegos artificiales... aquí... son planos pero podemos verlos... justo cerca de la playa ¿qué? me preocupa me preocupa me preocupa me preocupa me preocupa no me preocupa si otros lugares tienen juegos artificiales más grandes los nuestros son los mejores ay, qué lindo me preocupa me preocupa de verdad más... la ciudad de Tabataquín no es así y quiere ay, ok y como y todo y busco la clara así bueno sí hey si no nos damos prisa los lugares para... los buenos lugares serán ocupados vamos a correr ¿qué? 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 eso fue bonito ¿qué? 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 nosotros solo podemos ver fuegos artificiales aquí pero creo que hay otros lugares con... con... fuegos artificiales más hermosos ¿hmm? me preocupa bueno me estaba diciendo que los huevos artificiales aquí son buenos entonces vamos a ver los huevos artificiales son los mejores ¿qué? 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 no fue buena respuesta no se emocionó mucho de verdad sí, tienes razón debe ser así ¿hmm? me preocupa ¡ahhh! sí, fue buena impresión ¡ay, qué bueno! ¡yay! realmente hice una gran impresión el día de... en la cita del día de hoy ¡mánzoku, mánzoku! muy satisfecho ¿hmm? y... ¿dónde está? me pregunto si ya con esto Ruka ya sabrás por eso te llevo a casa te llevo a casa me aprecio que abusé de la skinship aquí hasta como demente gracias por encaminarme a casa gracias por encaminarme a casa la palabra es aquí pues pues bien soy el que debería darte las gracias bueno algunas noches ¿eh? te entiendo a duchar no te preocupes jajajajajajaj儿 Ruka-kun me trajo a casa ya si no me lo puse toda la cita dándole skinny ¿un mensaje de Ruka-kun? eso fue divertido vamos a ir de sita otra vez buenas noches Yay! creo que me acerqué más a Ruka-kun fue buena cita he de decirlo fue buena cita let me see Vamos a aumentar el fitness Déjenme ver cuánto tiempo tenemos de grabación Para saber 19 minutos Bueno, aquí vamos Entonces Fortuna Ah, bueno, habíamos creado que fitness, ¿verdad? Entonces Vamos a hacer ejercicio Aunque tomando en cuenta Que voy a hacer edición Tenemos que 15 minutos Vamos a ver Que ahora nos corresponde Perdonen que el basurero ande por allí Vamos a ver Podemos aumentar el estudio Estamos de vacaciones Así que no corre el riesgo De que cierto chico Adorable con lentes aparezca Así que Ok, vamos a estudiar Bueno, creo que es suficiente para Ross Queen Inteligencia Aunque para Roca tiene que ser otros 10 puntos más Pero Con eso basta Para parámetros de Ross Queen Vamos a enfocarnos en los demás parámetros que no hemos subido Sin descuidar Sin descuidar desde luego inteligencia Pero Ya llegamos a los parámetros de Ross Queen Con manos sin inteligencia También ya se acerca Lo que ya sería Perdón Este Ya se acerca El viaje escolar Que me saldría a la mitad de este let's play Ya deberíamos a la mitad Love Entonces vamos a subir Nuestro encanto femenino Bueno Estoy Bueno Vamos a aumentar Vamos a dormir Primero Segundo Vamos a Enfocarnos en Estad Pobre semana No sé Que otra cosa Puedes juntar Con Arts Pero no necesito arts ¿Saben qué? Narregue Debí ir Debí atender al club Porque Es lo que me hace falta Un poquito más de sueño Vamos a enfocarnos en fitness Tantito ¡Ah! Ya tenemos a Roca Tenemos a Roca ¿Vieron? Bueno El crema es lindo el día de hoy Tengo que tomar mi almuerzo En la azotea Es escandaloso ¡Ey! Vengan aquí Roca está haciendo algo Re Asombroso otra vez ¿Dónde? ¡Wow! Genial Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¡Ey! Referencia de Star Wars No se vale Y empieza El lag Cuando es todo Lo más interesante Déjame en paz ¡Ruka con! Oh no ¡Cuidado! No! ¡Silpa, silpa! ¿Ale? Mizuki-chan Oh, muy mal, muy mal ¿Eh? Mizuki-chan ¿Qué es lo que estabas haciendo? El desafío de la sala de la sala Estaba haciendo el reto de caminar alrededor de la azotea ¿Por qué hiciste eso? El dinero está un poco... Está un poco difícil este mes Así que lo hice por intercambio de un almuerzo ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no me preguntaste sobre eso? ¿Qué tan se te hubieras caído? No me caí ¡Ale! ¡Fujimidashi! No me voy a caer Soy inmortal ¡No seas tonto! ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Qué hubiera pasado si...? Si algo hubiera pasado... Hubiera pasado de todas formas, ¿no? No... No siento... Estaba volviendo... No me haces la cara... No haré eso otra vez... ¿Puedes sonreír? ¿Ale? ¿Codo? ¿Ah? ¿Ese es Kyo? Ya estás aquí... ¡Idiota ruca! Te he dicho que no hagas de tonterías en la escuela... ¡Ven aquí! No te enojes... Te compartiré algo... ¡Cállate! ¡Cállate! Ruca con... Su... Cara pareció un poco... Ah bueno, ya tenemos a Ruca... Pero... ¡Burro! Las cosas... No fueron bien últimamente... Ah... Algunas cosas... Un poco de ejercicio... Sería bueno... Ah... Debería ejercitarme un poco más... ¿A poco fallé toda la semana? ¿Qué? Ya está... Todo bien acababa la semana... Ya mucho... ¿Eh? ¿Vas a casa? Ya... Mira a Kun también... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Ah... No tengo planes el día de hoy... ¿Te gustaría caminar conmigo? Bueno... Vamos con Nina... ¡Bien! ¡Bien! Bueno... Vamos a pasar... ¡Eso es genial! Entonces... Vamos a tener un poco... De tiempo divertido juntos... ¿De acuerdo? Ok... Vamos... Ah... Así es... Así es... Casi es el momento... De tu viaje escolar... Sí... Estoy esperándolo... ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¿Puedo ir con ustedes? Solo escóndeme... En tu maleta... Vamos... La gente... Lo hacen en los shows de televisión... ¿Cierto? Eh... Imposible... Eres muy pesado... No podré cargarte... Ok... Me rindo... Por favor... Cómprame un souvenir... En cambio... ¿Eso está bien? Sí... Eso está bien... Sí... Eso está bien... Muy bien... Esa es una promesa... Estoy esperándolo... Senpai... ¿Eh? Jajajaja... 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 ¡Garbaridad! Ah... Mio... Ella está haciendo algo de nuevo... Mio... ¡Ah! ¡Bambi! ¡Ah! ¡Bambi! ¡Ah! ¡Bambi! E... eso... ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo siento... Accidentalmente lo vi... Y... No está bien... ¿Estás... Dibujando alguna ilustración? Esa es una chica... La que dibujas... ¿Es tú... Ni yo? Sí... ¡Eh! ¡Eso es tan lindo! ¿Para qué lo vas a usar? Aún no es un secreto... Adiós... Ella se ha ido... Esa ilustración parece como algo de un cuento de hadas... Me hubiera gustado verlo... En vez de nada más que quedara la conversación ahí... Vamos a ver cómo vamos en el sentido... La próxima semana es el viaje escolar... Y... Seiji no me pela todo el día... Bueno... Ya me edito lo hará... Pero... Creo que es tiempo de invitar a Seiji... Alguna parte... Aunque no acepte... Pero... Que lo... Tomemos en cuenta... Es buena idea... Porque si no empiezan las bombas... Ok... Vamos a alguna parte... Que te guste... Creo que el último que fuimos fue al planetario... Vamos a ver... ¿Vamos al parque de diversiones? ¿Por qué? ¿Por qué? No acepto... No acepto... Muy malo... Bueno... Pero el caso es que... Bueno... No importa que no acepte... Aunque... Su forma de... De escolar... Me fue muy fea... Pero... Este... No importa que no acepte... Pero el caso es que... No quede allí el registro de que no lo hemos estado invitando como se debe... ¿Qué fue eso? Jaja... Fue el lag más raro que he visto en toda mi vida... Ok... Y... Llegamos al viaje escolar... Pero... Nos detendremos aquí... Para... El próximo video... No olviden dejar sus comentarios ahí abajo... Junto con su pulgar arriba... Compartan con sus amigos... No olviden ver los demás Let's Plays que se encuentran en este canal... Y nos vemos... El próximo video... Cuídense mucho... Chao... Número tiempo... Llegamos a hacerlo... Térigue... Y... Tres... Tres... Y... Hitor... Es... Bueno... Engend... Gracias.